¿Quiénes me trajeron a mí aquí? ¿Y quiénes? El día del golpe, bueno, no me dejaron ni pasar un fin de semana en la horchila allá, me agarraron, vamos para allá, ¿para dónde voy? Para Miraflores otra vez, y para aquí me sentaron otra vez. Yo aquí es obligado, yo no estoy aquí por mi voluntad, ¿sabes? Yo estoy aquí obligado por un pueblo. ¿Y quién trajo a Evo? Y cuando lo iban a matar y lo iban a derrocar, el pueblo de Bolivia otra vez, ahí está Evo. Y lo religieron con más de, ¿cuánto fue? 60%, no sé. ¿Y quién trajo a Kirchner y a Cristina y la volvió a traer ahora? Y a Lula y a Dilma, y luchando contra los poderes fácticos que Correa denunciaba, los grandes medios de comunicación, que nos satanizan a nosotros, pues somos como el diablo. Los diablos, pues. Ahora, ¿qué sabiduría la de los pueblos? Que a pesar de todas esas campañas satanizadoras, seguimos ganando los diablos. Y seguiremos ganando los diablos. Y las diablas, pues.